Bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí en Ambrosía, en la parte de arriba, que ha acogido, como vemos, esta inauguración de Winnie Gallery, y que estamos todos viviendo una fiesta muy bonita. La gente me está diciendo, bueno, es una de las fiestas que más me está gustando, porque todos nos conocemos y estamos la gente que tenemos que estar, Nancy. Además, nos tiene ya que transmitir algo muy importante, porque se aproxima la feria y es un notición. Anotar, tomar nota de esto, Nancy. Bueno, me ha encantado. Bueno, buenas noches, buenas tardes, Elena. Bueno, pues quería comentar, bueno, primero agradecer a todos los que habéis venido a la inauguración de la cava de The Wine Gallery, en la parte de arriba, y luego comentaros que durante la feria de Marbella, del 6 al 12 de junio, que es lo que dura la feria, Ambrosía pone a disposición de los clientes que quieran venir a disfrutar con nosotros, pues un transfer totalmente gratuito que te recoge en el centro de Marbella cuando acaba la feria de día, a partir de las 7 de la tarde, por si quieren venir a disfrutar aquí al mercado, y a partir de las 7 y media de la tarde tendremos música en directo, música flamenca, arrancamos con Monty, justamente el martes de feria, y todos los días diferentes grupos, grupos muy buenos. Sería mejor que os dieran la página web o el teléfono, para la persona que no sepa exactamente en qué parte del centro es muy grande, va a estar este transporte para que, no sé, conecte con vosotros, reserve una mesita para luego venir y encontrarse una mesa, o en fin, para tener más referencia. En nuestra página web, ambrosiamercadourme.es, lo pueden encontrar, si no pueden tomar nota ahora, el 633-272727, pueden llamar y directamente hablan, perdón, me he equivocado con el número, 633-2727-2791, perdón, y pueden llamar y contestarlo. Tendrán las cañas, están a un euro, y precios especiales en todos los puestos. ¡Hombre, estamos que lo regalamos, siempre digo lo mismo! A ver, repite el número de teléfono. 633-2727-2791. Ahora sí, gracias a vosotros. Bueno, feliz feria, que vamos a pasar una feria. Estamos ya enferiados, ya estamos preparándonos. Muchas gracias, Elena.